Bueno, pues la valoración que tengo que hacer del presupuesto de sanidad y política social es muy negativa. Aquí podemos apreciar y constatar al tipartimurciano dentro de la propia Consejería de Sanidad y de Política Social. Si por algo se caracteriza el presupuesto de sanidad y de política social es porque se avanza en el proceso de privatización. La subida del conjunto de la consejería es aparente, no es real, ya que hay bajadas en la mayoría de los ámbitos, en la mayoría de los capítulos, particularmente en el capítulo 1, en el Servicio Murciano de Salud, hay bajadas significativas, lo cual se va a traducir inexorablemente en perjuicio asistencial para el conjunto de la población de la región de Murcia. Esa deriva privatizadora la podemos observar en el incremento del capítulo 2. No tiene sentido que el capítulo 1 de personal se reduzca y al mismo tiempo se incremente el de gasto corriente, el capítulo 2. Eso solo se puede deber al incremento de las pruebas diagnósticas, de la externalización de las pruebas diagnósticas. En consecuencia, pues esa es la demostración clara. En el caso concreto del Servicio Murciano de Salud podemos observar también esa orientación privatizadora, toda vez que se está eliminando, cerrando residencias públicas y se está creando, ampliando el ámbito de los conciertos de plazas en residencias privadas. Por tanto, hay una deriva también privatizadora en este ámbito concretamente. La consejería, como sabéis, se divide fundamentalmente en tres partes. La consejería propiamente dicha, que son 70 millones de euros, donde se abarcan distintas direcciones generales. Por otra parte, el Servicio Murciano de Salud y luego el IMAS, el Instituto de Acción Social y, bueno, también la famosa Fundación de Investigación Sanitaria, de la cual tampoco tenemos información acerca del resultado de esa fundación y sí que vamos a demandar información sobre los resultados, con el fin de poder evaluarlos. Ahí sí que hay un incremento de la plantilla, sin embargo, en el Servicio Murciano de Salud hay una disminución clara y evidente. Observamos cómo en todo lo que hace referencia a la prevención y promoción de la salud hay una reducción significativa. El plan de salud 2015, que va entre el periodo 2010 y 2015, no se cumple. Yo tengo aquí el plan de salud. Le reclamaré precisamente a la propia consejera acerca de algunos objetivos que se plantean, se incumple de forma flagrante. No hay una apuesta decidida. Se habla de programas de prevención de cáncer de colon, de mama y de recto, con una dotación escasísima y, además, sin individualizar, 450.000 euros. Hubo otras que tienen que ver con promoción y prevención de la salud, prevención del tabaquismo, educación para la salud en la escuela, algo fundamental, plan regional de sida. ¿Saben qué cantidad tiene? Tan solo 100.000 euros, una cantidad totalmente ridícula. Sí que se apuesta por primera vez, y de una forma genérica y sin especificar cómo se va a desarrollar, un plan de lucha contra la pobreza para el año 2014. Por primera vez, para el año 2014, han descubierto repentinamente que existe la pobreza en la región de Murcia, porque para este año 2013 no había absolutamente ningún tipo de consignación presupuestaria. Tampoco se plantean consignaciones presupuestarias para todo lo que tiene que ver con la lucha contra la exclusión social. Aquí lo que se cuantifica es una cantidad realmente ridícula. Lo que sí que observamos también –y yo creo que es significativo ponerlo de manifiesto, ponerlo de relieve– y que viene a ser la constatación clara del fracaso de la política sanitaria del propio Partido Popular, de la propia consejería y que sería merecedora de una dimisión inmediata, es el hecho de que se asuma el coste de los intereses de demora por impago a proveedores por parte de la propia consejería. Pero es que incluso se plantea para el año que viene, y no estamos hablando de una cantidad menor. Es decir, como consecuencia del retraso en el pago a proveedores, vamos a tener que pagar a todos los ciudadanos de la región de Murcia tres millones de euros, que conozcamos tres millones de euros. La factura farmacéutica tampoco se reduce, otro coste significativo. Y se habla de que las reducciones que se han producido últimamente se van a gloria de ello la consejería, cuando en realidad son debidas fundamentalmente al repago que el conjunto de ciudadanos pues realizan de pensionistas fundamentalmente. Pero no hay un recorte significativo y lo que pueda haber de control del gasto farmacéutico se debe precisamente a esa fórmula del repago. Claro, si entre todos pagamos, pues el problema empieza a controlarse algo, pero esa no es sin duda alguna la solución que nosotros creemos que sería la más adecuada. Por tanto, una consejería que lo que hace es ladearse, no quiere saber nada, se lava las manos, progresivamente apuesta por el deterioro de la sanidad pública, por no querer hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con políticas sociales, de dejarlo todo al albur de la iniciativa privada a la cual se le subvenciona mientras se le quiera subvencionar. Luego llegará el momento en que se cortará la subvención. Eso es mucho más fácil que llevar a cabo un proceso de desmantelamiento de un servicio público, de despido de profesionales que están trabajando en la administración pública. Eso es mucho más complicado. Por eso prefieren la fórmula de la concertación, la fórmula de la privatización, la fórmula de entregar subvenciones, que ya llegará el momento en el cual se irá recortando sin ningún tipo de problema. Pues básicamente esa es la parte significativa de la intervención que voy a llevar a cabo en la comparecencia, que a continuación se va a producir, junto con un conjunto de preguntas concretas que le voy a formular también a la consejera. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.